Hola, bienvenidos a nuestro canal. Hoy voy a hacer un experimento con un plato. Lo que necesitas es un plato, un marcador y agua. Listo. Muévete. Se está arreglando. ¡Guau! Mira qué pasó. Miren chicos, se despegó el dibujo. Yo gané chicos. Pero esto no lo puedo creer. Eso sí lo pueden hacer ustedes en casa. Porque me encanta. Si te gustó este experimento, dame un like y suscríbete a mi canal. Bye, adiós. Muah, muah, muah.